Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal, si es tu primera vez, yo soy Jessely Sarazar. Hoy les voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que me han estado haciendo últimamente por mis redes sociales. Me han estado preguntando mucho cómo son los requisitos para venir a vivir a Austria, qué se necesita, qué debo cumplir, y esto es algo que yo siempre he hablado, pero creo que hay que estarlo actualizando siempre, 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 porque llegan nuevos suscriptores al canal. Voy a tratar de hacerles un resumen y hablarles de los videos que ya he hecho, que hablan de estos temas, para que después vayan a ver esos videos que son más profundos y hablo más en detalle del tema. ¿Qué necesitas para venir a vivir a Austria? Lo primero que tú tienes que saber es que para vivir en Austria como latino, si eres latino, no tienes pasaporte europeo ni nada, necesitas una razón legal para vivir aquí. No podemos emigrar de un país a otro, de Latinoamérica acá a Austria, si no tienes un motivo para solicitar una visa. Hay muchos tipos de visas en Austria para poder vivir aquí. Normalmente, la que yo suelo tratar en mi canal es la visa estudiantil. Para esta visa estudiantil debes solicitar un cupo en una universidad austriaca, postularte. Hay carreras en inglés, eso también me lo preguntan Jessely, en la Universidad de Viena dan carreras en inglés. Entonces, bachelors no, los bachelors, las licenciaturas, solo son en alemán en la Universidad de Viena. Si quieres estudiar en inglés, debes buscar una Fachhochule u otra universidad que sí brinde bachelors en inglés. Los masters sí son en inglés en la Universidad de Viena y en otras universidades del estado, pero las licenciaturas suelen ser en alemán, por lo menos en la Universidad de Viena. Ahora, tienes que postularte a la carrera con el certificado del idioma de tu carrera. Puede que sea en alemán, puede que sea en inglés o puede que te pidan los dos certificados porque la carrera es alemán-inglés. Incluso hay carreras que tienen tres o cuatro idiomas y debes tener el certificado de todos esos idiomas. Como transcultural y comunicación, por ejemplo, se dicta en cuatro idiomas. Se debes tener todos esos idiomas para poder postular. Una vez que tú te postulas y te dan tu admisión, la universidad, este proceso en que tú te postulas y te dan respuesta suele durar unos tres meses. Puede que dure menos, pero máximo tres meses. Entonces no se apuren a estar escribiendo a la UNI o pensar que no los han aceptado, porque esto es un proceso normal que va a durar tres meses. Es bastante, pero así funciona para nosotros los extranjeros aquí en Austria. ¿Qué pasa? Te postulas y como a los tres meses ellos deben darte respuesta a través de tu email. Ellos no te van a llamar ni lo van a publicar en una lista de la universidad. No, normalmente te envían un email donde dice usted se ha aceptado en la Universidad de Viana o no fue aceptado porque necesita bla, 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 tal requisito. O su título no es avalado. Entonces, esto estoy hablando para la visa estudiantil. Te postulas, te dan respuesta. Con esa respuesta, que se llama BESHAI, es que tú vas a hacer, o sea, ya con eso tú dices, ya puedo tal vez solicitar una visa estudiante. Entonces tienes que empezar a ver todos los requisitos de la visa estudiantil, que es otro tema. Estos suelen confundirlo mucho. Ah, Jessy, me aceptó la UNI, entonces cómo le, le... Cómo fue alguien que me preguntó de estudiar, Jessy, ¿cómo hago para demostrarle a la universidad el dinero? Y yo, no, o sea, una cosa es la visa, que es el magistrado, ahí tú haces tu visa, y otra cosa es la UNI. El magistrado puede no hacer visa gente que viene por asilo, gente que viene por que se casó. Nada que ver con la UNI. En la UNI solo es la UNI, como en nuestros países. Tú no vas a una UNI a hacer una visa. Entonces, en las UNI tú te postulas con esa admisión, es que ya tú puedes, en la Embajada de Austria, en tu país, pedir la visa estudiantil. Hay países que tienen la posibilidad de pedir visa aquí directamente cuando vienen. No todos los países, no todos los países. Tienes que ver si tu país lo acepta. Venezuela, que por eso estoy haciendo este video, porque igual alguien de Venezuela que me preguntó recientemente, Venezuela sí puede entrar a Austria sin una visa, porque nosotros somos de los países que tienen, como la visa Schengen, ya aprobada por convenio internacional. Hay otros países que también, como Perú, algunos, pero por lo menos Dominicana. Hay otros países que no y necesitan hacer una visa para poder venir incluso de turismo. Entonces, esto lo hacen en la Embajada. Ahora, me preguntan mucho, esto también lo respondí en otros videos, pero vamos a tocar el tema. Me preguntan, Jesse, pero esto es para los que hacen visa. Pero hay mucha gente que me dice, Jesse, yo no quiero estudiar, ya yo tengo 40 años y no quiero estudiar, quiero mudarme a trabajar. Esto, en teoría, ¿cómo explicarles? Esto es un trámite muy difícil. No podemos emigrar de Latinoamérica a Austria solo a trabajar, porque queremos como hacemos entre países internos de Latinoamérica. Eso acá no se puede. Los que quieren venir a trabajar aquí, tienen que cumplir una serie de requisitos. Entre esos están los idiomas, a lo mejor piden el tema del título austriaco, muchas cosas, cuánto te van a pagar el sueldo para poderte aprobar una visa. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que te postules a una universidad. Saques tu visa estudiantil y a medida que estés aquí y vayas conociendo la ciudad y viendo, veas las opciones de cambiar de visa y eso. Pero venir de una vez a buscar un trabajo es muy posible de que no te la aprueben o que no te la den, porque es muy difícil cumplir esos requisitos, incluso para los chicos que ya están aquí y ya están graduados y ya tienen el idioma y todo, porque los requisitos son bastante exigentes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren venir, aunque seamos de países que no necesitan visa para entrar a la Unión Europea, es muy importante que sepan que en el aeropuerto les van a pedir requisitos si los para. En mi caso, a mí me pararon hace seis años, cuando yo me vine, me pararon y me preguntaron, ¿vas a Austria? ¿A qué vas? Y yo venía a un curso de violín y yo dije, yo vengo a un curso de violín, no sé qué y tal. Ah, ok. No me pidieron más nada. O sea, eso fue como que, ah, bueno, dale, chao. A mi hermano cuando vino también fue bien. Pero hay gente que han parado y les pregunta, ay, ¿en qué hotel te vas a quedar? Porque cuando tú vienes a Austria, tú tienes que traer los requisitos de dinero que piden por día. No sé cuánto está actualmente, la última vez que vi eran 70 dólares por día que debes tener. Entonces, si tú pasas es ida y vuelta, llegas el 1 y te bajas el 30, por cada día debes tener esos 70 o 60, lo que está actualmente la tasa, de euros diarios para que te cubras tú este día. Entonces, también te preguntan, ¿y en qué hotel te vas a quedar? Suelen preguntar también, por ejemplo, ay, ¿y qué vas a conocer? ¿Qué itinerario tienes? Estas son las preguntas que más suelen hacer en el aeropuerto. Entonces, tú debes saber, mira, yo me voy a quedar en tal lugar. ¿Qué pasa? Esto también es un tema un poco delicado que es bueno que lo hablen con las embajadas de Austria en sus países. Porque aunque muchos países tienen la posibilidad de sacar aquí directamente una visa de estudiante como Venezuela, cuando te paran en el aeropuerto y uno dice que viene a estudiar, eso a nivel, no sé si decirlo así, internacional o de aeropuerto, no sé, no está bien. Porque aunque en Austria internamente lo permiten, a nivel de migración no está permitido. No sé si me explico. Entonces, lo que hacen que cuando los chicos dicen que vienen a estudiar, entonces los regresan. Y se los digo que he tenido casos de seguidores del canal que, Jessy, ya voy saliendo. Jessy, ya llego en dos días. Jessy, me regresaron. Porque preguntaron y dije que venía a estudiar. Entonces, lo mejor es que se asesoren con la embajada de Austria en sus países y si ellos le dan la directriz de que no digan que vienen, porque en realidad ustedes, aunque tengan el plan de venir a estudiar, ustedes no vienen a estudiar hasta que tengan una visa. ¿Sí me explico? Ustedes vienen de turismo. Porque para venir a estudiar, para yo decir, o sea, usted tiene que pensar que aquí la cultura es muy así. O sea, como esto es lo que es. Entonces, si tú vienes a estudiar, tú debes tener una visa de estudiante. Entonces decir, ah, es que la voy a sacar allá. No, legalmente, a nivel internacional, no sé si es que existe algo establecido así. No se puede. Pero Austria sí lo permite. Cuando llegas aquí, entonces es mejor que usted hable con su estatus migratorio. Yo vengo un tiempo a Austria de turismo a conocer el país. Si usted aquí logró conseguir el cupo o logró lo que sea, eso es otra cosa. Y lograste sacar el bici y te la aprobaron, eso es otra cosa. Ya tu estatus cambia. Pero cuando tú vienes en un aeropuerto, imagínese que usted vaya a otro país, no sé, estricto de entrar y le digan esas cosas. Le van a decir, bueno, muéstrame tu visa. Entonces, esto es un punto muy importante porque mucha gente lo desconoce y los deportan. No sé si es el término correcto, pero sí, los deportan porque sienten, migración piensa que es que quieren venir a quedarse de ilegales y la realidad es que no es así. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto, se cerrense con la embajada de Austria en sus países y si no tienen, entonces pueden llamar. En cuanto al tema principal, ¿puedo ir a Austria? ¿Qué necesito para vivir allá? ¿Tienen que ver entonces bajo qué circunstancia van a ir? Si vas a estudiar, entonces hay una visa estudiantil están los requisitos y hay requisitos para cada carrera. Si vienen como pareja de un europeo, de una europea o de un austriaco, está la visa de familia en Guijórigue. Es una residencia de familia en Guijórigue por un año, después por dos años y después ya es la permanente, si no me equivoco. Y también, si vienes de trabajo, entonces están los requisitos para la visa de trabajo. Pero la visa de trabajo también hay muchos tipos o muchas formas de sacar la visa de trabajo. Por ejemplo, te trajo una empresa o es que tú eres independiente y eres empresario o abriste una empresa y no sé, hay muchos tipos y cada una de esas visas, aunque al final es la misma, no sé si lo explico, igual te permite vivir en Austria, cada una tiene requisitos diferentes. Entonces, es muy importante que los vean. ¿Dónde pueden buscar? Yo les voy a dejar aquí el link de la página del magistrado donde están los requisitos. Ustedes tienen que buscar los requisitos de acuerdo a su visa, no que vienes a trabajar y vas a sacar a visa estudiante porque no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, tienes que ver tu visa en sí. Me preguntan mucho cuánto dinero necesito para vivir en Austria. Para vivir en Austria se necesita el dinero de acuerdo a lo que vengas. No es lo mismo venir a trabajar y te van a pagar 5 mil euros, no sé, que a lo mejor ya con eso demuestras ante el magistrado que tú tienes el dinero para vivir y no te piden dinero en la cuenta. Eso es una cosa y otra cosa es venir, por ejemplo, como estudiante donde legalmente tú te debes cubrir tus gastos, no el país, ni, o sea, hay que sacarnos esa idea de la mente de que es que yo escuchaba mucho decir ay, es que eso es demasiado caro, que lo es, sí lo es, yo entiendo porque yo también he pasado por esta visa, entonces, es muy caro, ¿por qué no la dan gratis o por qué? Porque Austria tiene ese resmium para cuidar a la cantidad de gente que entra al país y bla, bla, bla. Entonces, si eres estudiante tienes que tener un dinero en tu cuenta, cada año cambia el monto, actualmente está en 1,040 euros mensuales, esto lo divides por 12, son 12,000, no sé cuántos euros mensuales y le tienes que sumar si tú, si tú, donde vives, si donde vives te cuesta más de 300 euros, entonces le sumas todo esto por mes, o sea, por el año entero y se lo sumas al monto base que te da la magistrada, supongo que es 12,000 euros plus todo lo que te va a costar el alquiler en un año. Si tu alquiler es menor, entonces puede que no te pidan más dinero, eso es, nadie nunca sabe, el magistrado puede hacer lo que quiere. Voy a aprovechar de hablar sobre este tema de que el magistrado hace lo que quiere, sí o no, porque muchas personas me lo preguntan y cuando lo explico en privado a las personas se sorprende. Ustedes tienen que saber que el magistrado de Austria, o sea, legalmente hay unos requisitos, tú metes todo, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad y esto no es solo en Austria, en nuestros países sucede. Nosotros tenemos unos requisitos que cumplir anualmente, más que todo la visa más difícil es la primera visa, ya cuando la vas a renovar al siguiente año y eso, puede que sea más fácil. La visa se renova cada año, la de estudiante, la de pareja puede que sea cada dos años dependiendo de lo que te pidan. A mí me la dieron solo por un año y después, ahora creo que me la van a dar por dos años, no lo sé, tengo que hacerla, pero cada visa tiene una duración específica de la estudiante, solo un año, es decir, cada año tienes que renovarla, volver a presentar todo otra vez y todo el dinero otra vez, entero, porque supone que lo que presentaste es para tú cubrir tus gastos de un año nada más, no es que 12 mil euros y con eso vivo cinco años de carrera, no, solo es para un año. Entonces, cuando tú haces la visa, el magistrado tiene la potestad de ellos decidir si sí o no y de concluir personalmente si tus requisitos son aptos o no. Aunque tus requisitos sean igual al de al lado, al de al lado, al de al lado y a todos le hayan dado visa, es posible que a uno de esos cinco no le den visa aunque sean los mismos requisitos, porque al fin y al cabo todos entregan los mismos requisitos, pero el magistrado tiene la potestad de decir no y esto es a discreción propia, o sea, esto es a, sí, decisión propia y lamentablemente a menos que vayas a una corte de apelaciones no hay cómo resolverlo y bueno, apelar eso es un trámite largo y si no tienes ya una visa aquí entonces te toca irte al país y esperar respuesta afuera y un dineral, o sea, eso no se lo recomiendo. Entonces, por eso siempre les sugiero que hagan una visa, cuando hagan su visa lo hagan bien, todo bien pensado, los requisitos bien en orden porque el magistrado o si ese día estaban mal o no les parecen tus requisitos bien, te niegan. Entonces, esto mucha gente se sorprende porque dice bueno, pero no puede ser como es posible si uno entrega todo, o sea, no lo sé. Yo, yo tengo la experiencia de un chico que hoy día es muy amigo mío, en ese momento era un suscriptor del canal y él hizo su visa con los mismos requisitos que hizo otra persona que yo conozco muy amigo mío, en ese momento como le digo este chico era un suscriptor, estaba recién llegado, no lo conocía y este otro era un amigo y resulta que hicieron lo mismo y todo, a esta se la probaron y a este no, se la negaron y fue el mismo requisito, las mismas cartas, todo igual, entonces el chico se quedó sin visa y es una cosa que uno dice ajá, pero ¿por qué? No, no se sabe, no se sabe. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque algo que quiero recalcar y que les quede muy claro en este video es que yo les sugiero que tengan siempre una opción B cuando hagan su primera visa, una opción B, no vendan, o sea, no como hacen hoy día muchos venezolanos porque nos toca por la situación de decir, mira, yo me voy de Venezuela a Argentina y vendí casa, carro, hasta las ollas topperware, todo y me quedé sin nada, no, o sea, yo no les sugiero que hagan este tipo de cosas porque Austria no te da la visa solo por tener los requisitos hechos, depende de cómo esté la persona que te haga visa, entonces si te la llegan a negar, te quedas sin casa, sin cosas, sin dinero porque igual tuviste que venir y gastar todo tu dinero en Austria y bueno, entonces siempre tengan un plan B, ¿qué pasa si voy a Austria, saco visa y si me la niegan, ¿qué pasa? ¿qué voy a hacer? ¿cuál es mi plan B? eso tienen que organizarlo pero a la par porque en caso de que suceda, te van a decir, está negada, se tiene que salir mañana y eso, o sea, te tienes que ir porque te tienes que ir y es una orden y si no, entonces te cae una multa, inmigración, si te cae más de tres meses y eso es otro tema, pero si no tienes un plan B, te agarra por sorpresa, yo he visto mucha gente que le ha pasado y les ha tocado, mira, me regreso, ahora no tengo dinero y vendí mi casa y ahora, ¿qué hago? pero son cosas que yo siempre se los digo, pero creo que no me lo había dicho en un video tan directamente, pero en privado sí se lo digo a la gente porque es muy importante que, y ya lo quiero decir aquí atrás de un video porque es importante que la gente lo tenga claro. porque uno nunca sabe, o sea, los trámites migratorios en cualquier parte del mundo es una cosa que uno nunca sabe qué va a pasar, pero bueno chicos, esto es lo que les quería decir en términos generales, como siempre les digo, si ustedes tienen alguna pregunta déjenla por aquí en el video abajo que yo voy a estar pendiente de responderles, síganme en mis redes sociales para estar al día de todo, yo siempre les muestro para allá la vida en Austria, cómo es mi vida personal aquí en Austria, qué vivo, cosas, tips y eso es muy importante si ustedes quieren venir a Europa o emigrar en general porque les da una idea de cómo es vivir afuera de su país y más si es Europa, entonces bueno, los invito a seguirme por mis redes sociales y a dejar su comentario por aquí, cualquier cosa yo se las voy a estar respondiendo cualquier pregunta, espero que les haya servido este video de algo, me extendí bastante pero es muy importante porque les respondí cosas que créanme que no es fácil conseguir esta información en muchos lugares y como siempre les digo tienen que verse el video completico aunque dure mucho porque es su futuro así que bueno, espero que se encuentren muy bien que sigan adelante con todo lo que están haciendo cualquier cosa me lo comentan por aquí nos vemos en un próximo video chao ¡Gracias!